La Casa Buenas, buenas, buenas Bienvenidos a una edición más de El Concierto Yo soy Truco de La Musa Me acompaña Yeko Dimitri desde La Casa Rec Y nuestros invitados de lujo el día de hoy Creo que tenemos que hacer una ovación para esto Creo que tenemos que celebrar Que aquí tenemos a Luis Fernando Borjas Marc Y el hermano Dieguito desde Guaco La Superbanda Venezuela Háblale tú Y no se le olvide, mire El Corona Party que ya está a punto de irse ya Porque ya casi se va, pues Claro que sí, ya se está quitando el tapabocas Dios te oiga, Dios te oiga Él ya se va, él da de salida Va de salida, va de salida Amén, amén Váyase para su casa Muchachos, bienvenidos Muchas gracias Muchas gracias Para que sepa ahí Exactamente Un abrazo a todos ustedes A todos los que nos están viendo Estoy seguro que va a ser una buena conversa Y bueno, todos los muchachos estamos contentos Apenas nos dijo Jota por ahí Vamos a hacer el podcast Claro que sí Desde La Casa Pues aquí estamos Muy contentos Jota te queremos Jota eres el pota Y Jota no sé qué es eso Muchachos, desde cuándo no Hoy, bueno Conversamos eso fuera de cámara Desde cuándo no tocaban Loco, yo pensé que iba a decir Desde cuándo no hay fuego al cañón Coño Tampoco así Más respeto Tú te fuiste Creo que principio de marzo Principio de marzo Principio de marzo Un show Principio Creo que 2, 3, 4 de marzo Una cosa así Bueno, esto lo estamos grabando Más o menos A mediados de septiembre ya Para que la gente tenga una idea Esto es cómo va a salir más adelante Pero entonces hace rato Para una agrupación como Huaco ¿Hace cuántos conciertos Hace el año más o menos Huaco? 120 128 el año pasado Sí Y fue un año Flojo Flojo O sea, no hay uno más pesado Sí vale De 170 conciertos Hace 3 años Fueron 200 a 205 ¿Cuántos conciertos pueden hacer un día? Yo hice una Llegué a hacer 4 Pero Doblete es casi que normal Un diciembre Exacto, exacto Ya cuando ya no se me va a la mano Ya 3, por ejemplo Eso recuerdo que pasó como Dos o tres veces Uno fue en la Feria de la Chinita Un 17 de noviembre Recuerdo que otra vez Fue aquí en Caracas Y ese Recuerdo Te sacaban Lo que yo digo es Luis Fer Te sacaban como que Ok, el primer show era 11 de la noche No, más temprano Antes, antes A qué hora A la noche A la noche 8, 8 ¿Cuánto dura el show de Huaco regularmente? Ori 20 Ori cuarto Ori 20 Por ahí está Muchachos O sea, que fueron O sea, son como 5 horas Del día tocando Nada más 5 horas de los conciertos Más la previa Más el trayecto Hubo uno Un sitio a otro Pero todos en la misma ciudad Ajá Aquí te ven Hubo una que me recuerdo Una que recuerdo Que fue Maracay Caracas Y el tercero fue Valencia Valencia Y de ahí Vuelo Margarita Ah, verdad Sí, sí, sí ¿No te acuerdas? No, es que nos ha pasado Se puede imaginar Algo así De todo Maracay Margarita Margarita Más Vamos a las 4 y media De la mañana Margarita No importa cuál Margarita Pero eso es como En un día Trabajan como Ciento y pico de personas Porque imagínate Si que hemos Montado backline En cada Solamente se puede lograr Si hay Eso Ciento y pico de personas Claro Eso es lo que se le llama Generar empleo Contratando puro al DJ Lo que está brutal Es el agotamiento Luego de esos 4 shows Usted llega a tu casa Y te diré Es como que Netflix No quiero saber nada De Netflix No, puede ser Por ejemplo Que si es un viernes Un poco de concierto Y tienes más conciertos El sábado Entonces medio duerme Y te vas No, qué onda Que sale tu jeo Y que qué Hola, mi amor Ya venga Dame un break Por lo general Creo que las veces Que hemos tenido Dos y tres Al otro día Hay también Sí, sí, sí De hecho Luis No sé si se acuerdan Diego Cuando tocamos aquí en Caracas Nos fuimos a Maiketí Nos fuimos Tocamos en Miami Y nos regresamos Porque nosotros Ya tenemos que tocar aquí Ah, sí Hubo un día Una locura Que teníamos un doblete en Caracas Al terminar Teníamos que ir a Maiketí Porque el vuelo salía Tempranito a Miami Esa noche tocamos en Miami Al otro día Teníamos que ir En el primer vuelo De Miami y Caracas Porque tocamos aquí Fuimos a Miami Por un día Recuerdo Yo creo que Nosotros fuimos a los rocas Por 20 minutos Horrible Yo creo que Nosotros fuimos a Fort Lauderdale Oh my God Fort Lauderdale English Life El 29 de diciembre Sí, señor En la noche En la noche, exacto Tocamos el 29 de la noche En Fort Lauderdale Oh my God Aeropuerto No, de Fort Lauderdale Para Miami Claro, porque Fort Lauderdale Es como guarenal Miami Caracas Y Caracas Valencia Porque tocamos el 30 de diciembre En Valencia Como la canción Y esa fue la ruta Sí, entonces Vale acotar que es hora y pico de viaje Hay que llegar Tres horas antes Porque somos un grupo muy grande Sí, claro O sea ¿Estás imaginando? Yo no deshago la maleta Todas las horas Dejo la maleta tal cual No, claro Me imagino que hayan Llegado a lugares Donde ni siquiera han podido Bajar las cosas en el hotel Oh, sí Llegate los corondos Llegate los corondos Todas te las tenemos Todas las que te imaginas Imagina, así mismo Muy cómodo te las tengo No hay tiempo Bueno, de hecho Juan Carlos Salas El director musical de la banda Dice Los 10 mandamientos Uno de los mandamientos De los huacos Es que Por ejemplo Cuando la ciudad Es muy chévere Y vamos a tener mucho tiempo Para conocerla Llegamos tarde a la ciudad O sea Por ejemplo Margarita Ok, claro Queremos estar en Margarita La playa Pasear, comer pescadito frito Divino Bueno, ahí llegamos a las 7 de la noche Margarita Y hay que estar vestido a las 10 Ese es uno de los mandamientos Claro O sea En la ciudad Entre más bonita sea Menos tiempo tienes para conocer Para verla Pero Exactamente ¿Por qué? No, no Con una ley de Morphe Que nos rodea Es una maldita ley Que está ahí Bueno, ve La otra es Que cuando la ciudad O sea, no hay mucho Todo está cerrado Llegamos a las 9 de la mañana Nada que hacer No hay ni para desayunar Todo cerrado Todo cerrado Dios mío Todo cerrado Bro, pasame una serie de Netflix ahí Que está bien Dóblame claro Increíble No No, me imagino Mientras la cama del hotel Sea más espectacular Ajá, ajá Eso es bueno Menos tiempo tenemos en el hotel O sea, es llegar a cambiarse Y no tocas la cama Para irte, para tocar Para cambiarte Para ir Lo único que la usa Es para sentarte Y ponerte los zapatos O la maleta arriba Nunca la bajaste De la cama Y cuando la miras La miras y dices Coño, se ve bien Cuando hay mucho tiempo Cuando hay mucho, mucho Muchísimo tiempo Es un sofacama Con una pata rota Y el calentador no sirve Y el calentador no sirve Por lo general es así Bueno, pero creo que es lógico Teniendo 200 conciertos al año No todos los batazos son honrón Claro, claro Ustedes como que pasan más tiempo De hecho En la tarima Que en el estudio No ha pasado muchísimo O sea, creo que En comparación 200 shows Creo que para las horas Que usas de No sé si ustedes Usan los campamentos Para grabar la música O las van grabando Pues conforme va viniendo Pero por lo menos Nosotros tenemos Una mística de nosotros Que nos gusta grabar en campamentos Nos gusta que si meternos 3, 4 días en el estudio Ok Cáenos a ideas Grabar 4, 5, 6 canciones Y después le vamos como metiendo Claro No sé cómo será La vuelta de usted La dinámica de su grabación Pero no sé si es que Una vez sacan la música Pues obviamente te vas de gira Y pasas mucho tiempo en tarima Pero en compensación Pasas más tiempo en tarima Sí, sí, sí Viajando, claro Entre nosotros Hasta más Más tiempo pasamos Los guacos juntos Viajando Haciendo cualquier cosa Música Que a veces con nuestra familia Eso es Sí es seguro Sí, claro ¿Cuánto tiempo tienen ustedes Como esta parte de la agrupación? Entiendo que han habido Este tren delantero Tiene 6 años Diego Diego tiene 7 años Yo 4 5 6 No, pero de que tú entraste Sí, 7 Exactamente En marzo 7 Pero él entró 2 años después que yo Sí 7, 4 O sea, 5 Y Luis Fernando Yo tengo 25 en la banda Ok ¿Y hace cuánto dejó Gustavo De hacer show? No, él está todavía Él está todavía Sí, sí Lo que pasa es que no va todo el tiempo Pero se toma Se toma sus vacaciones Se toma su brezo Bueno La del vivo Claro, ese Aplica la generación No, y en ese momento ¿Cuántos años son de guaco? 60 y pico son Del 66, 68 50 y pico 57 años van Y él lleva De 57 Lleva como 46 Le voy a escribir Wikipedia Porque me tiraron El dato malo Yo hice mi investigación Y dijeron Y que en el 60 y pico Me engañaron Me están haciendo que va mal No, no, el 62 Yo tenía que decir Mano, ¿qué es lo que me están haciendo que va mal? Está bien, está bien Una pregunta que te quería Con razón lo dijiste tan emocionado El hombre lo tarea Yo hice mi tarea La voy a partir El hombre hizo su tarea Fíjate que Luis Fernando La primera vez que vino acá a la casa Que fue hace un tiempo ya Obviamente los que no saben Vino a hacer una canción y tal Y él Tenemos muchos amigos en común Ya yo lo había conocido a él Por otro lado, ¿no? Y el pana Me comentó en aquella oportunidad Me echó como un cuento De cuando tú llegaste a Huaco Sí O sea, cuando tú llegaste a Huaco Y me pareció increíble En aquel momento que me dijiste Que tú eras fanático de Huaco Claro Y de los que iba a ver el show de Huaco Te vacilabas Yo, Huaco, increíble y tal Como cualquiera iría a ver Cualquier artista que le guste Y de repente se te dio Y ahora eres Huaco Sí Entonces Yo te pregunto Porque ese día me lo respondiste Pero quiero que se lo digas A los fanáticos Que son la gente que realmente Quiere ser esto ¿Qué se siente, Robert? Tú estás un día aquí Huaco, increíble Y ves a esa gente cantando Y después estás en el otro lado En la tarima viendo Y sientes la vibra Y la energía de esa gente Sí, sí Que era la que tú sentías Cuando veías esos antiguos Huacos Claro, claro ¿Qué hay con eso? Mira, yo creo que todos nosotros Todos No solamente yo Porque de los que estamos aquí Obviamente yo Tengo más tiempo Pero todos Hemos sido fanáticos de la banda Sí, todos Nos formamos Si uno lo es Haciendo a este grupo Todos Tomamos la música de Huaco Como texto de consulta Como Dios mío Esta banda Qué onda Qué bien Hasta nosotros Qué diferente Claro También los urbanos Y soñamos Porque yo me sé la historia de Mark Me sé la de Diego La mía Yo le he contado mucho Éramos fanáticos Todos pagamos entrada Para ver a Huaco Todos los que estamos aquí Nosotros tres Y los músicos Muchos también Lo hicieron Y entonces Obviamente es algo Es un compromiso que llega Y es una tarea hermosa Porque definitivamente Podemos decir Que los sueños Se hacen realidad también ¿Y cómo se siente? Por ejemplo Son dos experiencias Completamente distintas Si estás de fanático Viendo la broma Y después cuando está montado El estrés La broma ¿Cómo es esa experiencia? Se te monta aquí Un morral de bolas criollas Sí, sí, sí Literal Porque yo también soy Uno que piensa Que uno cantando En esta banda También está representando A muchos músicos No solamente En ese momento No, sino lo que Lo han hecho A través de toda la historia Claro que sí Esta banda Aquí estamos enfrente De una banda Que tiene ya Cincuenta y pico años Haciendo música Tiene cuarenta y nueve discos Por aquí han pasado Músicos extraordinarios Y nos está dando Dios la oportunidad De dar la cara Por este grupo Por esta historia Por este emblema De este país En este momento Y me parece que Por eso que el traje Es más fuerte De lo que uno cree Sí Cuando lo piensas De esa forma Es literal El morral De bolas criollas Como dijo Luis Literal Es así Y aparte Cuando uno está cantando En ese momento Escuchas ese camión Detrás de ti Con una responsabilidad Grande Y también escuchas a la gente Que todo el mundo Se sabe todos los temas Es increíble Pero es muy bonito De verdad Que es una tarea Un morral que llevamos Con gusto Con orgullo Pesa pero va con orgullo Sí, claro Lo llevamos gozando Claro Qué fino Creo que Muchas personas Han querido escuchar Eso de sus De sus palabras Porque creo que Todos hemos sido fans De Huaco Todos hemos sido fanáticos Seguidores de la música Recuerdo que yo de niño Recuerdo a Huaco Como casi que la gaita En diciembre Pero Huaco Era la música De todo el año Exacto O sea Es una cuestión Que encontró Un sonido tan particular Que hasta se enseña El estilo de Huaco Me cuentan Que hay un curso De la música de Huaco Alguien de Huaco Enseña lo que Quien canta igual que Huaco O quien hace música como Huaco O quien le mete una batería A ese tipo de música Eso tiene su Y además Que Huaco Tuvo la capacidad De cambiar el sonido Serlo un poco más pop Pero aún siendo reconocido Como Huaco O sea Coyes a Huaco Así sea Lo más pop O sea Tiene la sabrosura Que siempre ha tenido el grupo Desde el principio Claro Pero que los matices Han ido pues fusionando cosas Con el pasar del tiempo Ha sido muy duro Yo lo Yo empecé a probar Las mieles Cuando entré De lo que era sonar Fuera de época decembrina Ok Porque hasta Un poquito antes de yo entrar Todavía Había esa Una barrera Esa marca Sí Esa marca De que era un grupo decembrino Recuerdo con el disco Triceratops Que fue el disco anterior Que yo entré Se empezó a romper eso Porque empezaron a sonar canciones En otras épocas Que si en junio En mayo Que tal Ok Cuando yo entré Ya se estaba haciendo Del trabajo Lograron Gustavo Y todos ellos Lograron abrir mentes Y decirle Al mundo A punta de música Señores Esto puede gozarse Cualquier día del año Todo el año Primero porque ya no es gaita Aunque tengamos una tambora Y una charrasca Ya musicalmente El planteamiento No es gaita Así es Otra cosa Pero que lleva Tambora y charrasca Tradicional Tiene esa dotación Pero no va para allá No es gaita La gaita tiene Una forma musical Estricta Desde definida Que no es la que tenemos nosotros Aunque ya hemos comenzado Con gaita Y nos encanta Y todavía la amamos Claro Sabroso Pero guaco tiene otra forma musical Y la gaita tiene otra Que la respetamos Y la amamos Pero bueno Nos ha costado Porque hubo muchas críticas Y también al principio Guaco también era así Que también tenía otro sonido Y también era criticado Ellos comenzaron como gaita Y empezaron a meter Guitarra eléctrica Tumbadora Batería Y las canciones Empezaron a ser como que Como unos A ver Unos híbridos En donde Comenzaba con gaita Y a mitad Pasaba para tamboreras Y los La gente Los estrictos de la gaita Así Jueces Decían Como estos tipos Escandalizados Los destructores de la gaita Que horrible Que horrible Decía eso Anteriormente ¿Cómo hacen eso? Todos los géneros Porque los raperos Nos satanizan Por cantar Con otra influencia Yo escucho Desde niño salsa Y el que yo Sepa cantar Un poquito Y lo imprima en el rap Eso Desde el principio Fue un puñal Y el meterle un poquito De la música caribeña Con la que uno crece Todo lo que hay En Latinoamérica Que forma luego El reggaetón Cuando uno logra Llegar a ese punto Siendo rapero Es un puñal En el cuello ¿Cómo eres capaz? Ereje 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 total Yo Escúchame Yo quiero saber algo Ahora que estamos hablando De eso Por ejemplo ¿Cuál sería el concierto Donde dirían ustedes O sea Si tú mañana Tienes La oportunidad Y estás de vacaciones Y tú dices Coño Se va a presentar Los dos días de vacaciones Es igual O sea ¿Cuál es el artista Que por ejemplo Marvac Primero? ¿Cuál es el? Me encantaría ir a un concierto Mañana de Bruno Mars Por ejemplo Lo disfrutaríamos Oye Que buen gusto Vale Que buen gusto Vale Muy bien Wow Que buena pregunta Tengo muchas Claro Pero te digo Si mañana se te da Y te dicen Bro Tengo aquí la entrada ¿Cuál quieres ir? Bruno Mars Te lanzaste para Bruno Mars Yo iría a ver en vivo Hay varios que quiero ver en vivo Bueno Yo quisiera ver Raúl Midón Por ejemplo Ok 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 ¿Por qué no queréis ver? No digas nada ¿Por qué? ¿Por qué no queréis ver? ¡No! Mira yo quiero que haya Un concierto de guacos Porque Te extrañamos cantar Ok Me encantaría ir a ver Diego Te quiere ir a ver cantar Si no es guaco Y todavía estamos en pandemia Se me acaba De ocurrir una pregunta buena Por favor Termina Sí, sí Me gustaría ver a Justin Timberlake Ok Tremenda banda Tiene Justin Se me acaba poniendo esta pregunta Fíjate Los Tennessee Kids Imaginen por un momento Que todos tenemos los cobres Todos tenemos la estructura De hacer una fiesta privada En la casa de usted Cada quien en la casa de uno Ok Vos en la tuya Vos en la tuya Vos en la tuya Tenéis los cobres La estructura Cumplís año vos chico Ya está Ok Bueno yo voy a hacer una fiesta Y contratar al artista Pero que esté vivo Obviamente Ok Normas son Que son artistas Vivo Haciendo música No se baile Porque bueno Como Yo quisiera tener a Michael Jackson Ya no puedo Ok exacto Aunque tengan la plata No puedo Pero entonces Nómbrame tres artistas Que voy a llevar a par Tu fiesta privada Tu cumpleaños En tu casa Vamos pues Guaco Gracias Ganando Por eso Viste Mira Viste Salió Salió el primer concierto Rienda suelta Tenemos trabajo Rienda suelta El concierto Rienda suelta El que sea Guaco Quien más Pero creo que son casi todos No 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 Mentira Ve acá Ya va Va a hablar Difícil Porque son muchos Saben que lo que pasa Que yo estoy pensando Por ejemplo Si fuera un matrimonio En Venezuela Que tienen que contratar a tal No es tu fiesta Es tu fiesta Es tu fiesta Donde tú quieras La gente que está invitada Tiene que tripearse Tus artistas Guaco Chaldish Gambino Chaldish Gambino Y son tres Son tres Son tres Me gusta eso Porque tienes que pensar Los tíos que quieren bailar Claro Porque estoy pensando Super bailable Guaco Chaldish Gambino Que es como medio Alternativa Y hace falta algo Amigos Invisible Ok Me gusta Me gusta Qué bien Qué buen gusto Tú Mark Tú Mark ¿Quiénes son los tuyos? Yo arrancaría la fiesta Con Juan Luis Guerra Y eso con Juan Luis Guerra Yo lo pensé Yo lo pensé Ya me robaste el artista Después le meto a Gilberto Gilberto Santa Rosa Muy bien Y mato al final Con Tierra, Viento y Fuego Para que se vuelvan locos Y tengo amas El bueno fire El raro Ahí se fue ya Y me disculpan lo malo No tenía más sencillo Nosotros abrimos el show Yo te regalo Tú tienes esa ventaja Que tú haces una fiesta Y tú vas a la puerta No, no, no Es que eso va a ser Solo sale gratis Vamos Tú tres Mira, seguramente Oscar de León Yo habría pensado En Juan Luis Guerra también Pero no Ya te lo voy a dejar Para tu fiesta No, no, no No le vamos a pagar dos veces ¿Qué pasa? Hay más gente que tiene que trabajar Hay más gente que se quiera ganar Su churupo Oye, yo llamaría un rapero Yo creo que algo bien llamativo Un Snoop Dogg Me encantaría Uy, qué bien Muy bien Riquísimo Y Creo que Mi lado Mi lado loco Come gato Me lanzaría un heavy metal Un Iron Maiden Me encanta Iron Maiden Uy, me gusta Sí, claro que sí Oye, buena elección Buena elección Oscar de León Sorprendería No, no, yo tengo también Yo tengo también Hay un line-up Que está pesado Sí, claro Yo te llevaría a pasarse A Rubén Blas Ok Uy, qué bien Qué bien También me iría por el flow Del rapeo Pero te llevaría a Eminem Ok Oye, también me gustaría Iría para tu fiesta Ya voy Claro, claro Y también Como también tengo Mucho que ver con el rock Hay varias bandas Pero creo que me podría llevar Green Day Green Day Green Day Oco, me gusta Me gusta Iré a tu fiesta, viste Sí, sí, sí Está súper invitado Yo me imagino Que tendremos esos churupos Yo me imagino esta fiesta Con vodka Amén No es de whisky Esa no es de whisky No, no, no Esa es de vodka Se besita A mí me ponen Mi coquito de polar Por allá en una esquina Me ponen Mi coquito de polar Calladito Vamos Diego Diego Yo creo que Mark y yo Cumplimos el mismo día Porque O sea Son casi los mismos O sea Son los mismos artistas Pero Tú puedes cumplir en la noche Y yo puedo cumplir en el día ¿Cierto? Ah bueno Yo en el día Me iría más a un plug Yo arranco con Sanz Alejandro Sanz Ok Pensó hasta en la estructura Claro La fiesta de tempranera Alejandro Sanz Es como para el desayunito Bueno cuidado Mediodía para adelante Mediodía para adelante Cuidado Después de Sanz Me iría con Sin bandera Se puso Sanz Pianito, guitarra Y dos micrófonos Y me rasco Ya Me rasco Impresionante Y cierro con Cierro con Bisbal David Bisbal Bulería Bulería Yo me fui chévere Yo me fui romántico Está bien De día De día De día Iría a tu fiesta Iría a tu fiesta Con una jevita Sí Claro Romántico Grupa Ese tipo de fiesta Eso lo pensamos fue en el de Barajuste Con los panas No pero el hermano de Spallito Engallinado Ese es el cóctel Ya después de Bisbal Arranca Juan Luis Y ya la Sí No 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 Claro Pero digo porque Mejor que ya cumplimos el mismo día El mismo día El quiere gastar más dinero Paréntesis Me deja el café Que lo veo que están todos Con la casita Yo lo que espero Es que con tanto real No entiendes Que baje el precio Un momentito Mira Yo no creo que eso Ya se haya escuchado Pero lo que acaba de decir El de la cuestión Es que Espera que con tanto real Que vamos a tener nosotros Para contratar a esa gente Por lo menos No le vayamos a pedir Que regate No le vayamos a regate El precio Hermano Precio de pana ¿Tú sabes cómo es eso? Mira Truco Dimi Yo no sé si da tiempo Pero Si no es hoy En otro podcast Ok Podemos hacer el mismo juego Pero con artistas Que ya no están con nosotros Ok Ese está mejor todavía Está bueno Yo creo que Yo creo que Yo creo que puedes comenzar Y todo Así mismo Porque no me quedaría Con esa duda Yo le diría lo mío Ah ok Exacto Ajá Yo no quiero invitar Para tu fiesta No no yo lo voy a invitar Comenzaría tipo Yo le diría a los invitados Brother Tienen que llegar temprano Porque la cosa comienza Temprano Son shows largos Yo Comenzaría la fiesta Ocho de la noche Todo el mundo Estuvo sentadito en su tal Empieza Luis Miguel Yo 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 Y después Voy a soltar Algo grande Y me traigo a Queen Con Adam Lambert Y cierro Y cierro Con los blancos De Cabima Oye Ya estábamos arrancados A los blancos Ya estábamos arrancados Adiós Claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí ¿Qué pasó el swing? Unazo full swing A los blancos Muy bien Mierda que están buenos Adiós Buena fiesta Buena fiesta Diosito Diosito Miren hoy estratégicamente Armada De una manera De la que vas a recibir Primero Después rockeamos Y terminamos Yo no sé si En el orden que yo lo puse Yo no sé Ni siquiera si cuadro Pero bueno Ahí fue No vale No 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 palpado Ese cartel está bueno Miren hermano Yo soy Con quien ha tocado Guaco Así que tú digas Verro que bola Que toqué con esta gente La misma tarima Que esta gente Hay varios Hay varios Hubo una Que nos tocó En el Roskill Creo que fue Un concierto En Dinamarca Si mal no recuerdo Estábamos Eran dos escenarios Uno era una carpa de circo Que fue donde tocamos Pero al lado Justamente Al terminar Estábamos Todos muy bien organizados Los festivales europeos Sí Entonces terminamos nosotros Y el público tenía que correr Hacia la parte de afuera Que es como una Un gramado Era como una cancha así De fútbol Y ahí iba a tocar Rejo Chili Pepper ¿Qué? Terminando Guaco En el mismo festival Pero tocaba en la tarima Afuera Rejo Chili Pepper ¿Qué? Rejo Guaco Rejo Chili Pepper Fíjate que si yo no llevaba Grinday y llevaba Rejo Que estaban en la misma En la misma En la misma Esa es la época Pero a mí me gustan A mí me gustan las dos Pero me gusta más Rejo Chili Pepper Que loco California Creo que yo Había tenido un caseque Que lo rayé 75 veces Y me tocó Ese caseque Mira Brother Una pregunta también Ahora hablando de eso De los conciertos ¿Cuál es el país Donde ustedes han tocado Que Porque fíjate Que está ese flow De que bueno Tú tocas aquí en Venezuela Es Venezuela La gente entiende el lenguaje Todo el mundo te ama Pero por ejemplo Tú acabas de mencionar Dinamarca Y es interesante Porque por ejemplo Allá hablan otro lenguaje Y es donde entra Lo internacional Que es la música O sea El lenguaje universal De la música ¿Cuál es ese país Donde ustedes han ido Que dicen como que Wow bro O sea Esta gente No nos entiende Un carajo Pero se tripearon La música Como si realmente Estábamos O sea Eso era Caracas Tanto así Que no nos entendían nada Que teníamos una pantalla Atrás Traduciendo todo Lo que estábamos hablando Con subtítulos Japón Y tocamos en Trece ciudades de Japón Trece ciudades de Japón Un mes Un mes Tocamos quince veces Porque repetimos Tokio Sí Tuvieron que repetir Y Japón De eso es una locura Del público No 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 Pero fíjate Que no me sorprende Tanto Japón Porque Japón A nivel musical Aman Todo lo que les pareja Bien hecho Lo más bonito Que tienen O lo que más me gustó De la cultura de ellos Es que ellos Sin conocer Quien coño Es el que va a cantar O a tocar Entran al concierto Y se vacilan Su vaina Y Claro El concierto Tenía una dinámica Ellos no se Son tan respetuosos Que ellos no se paran De la silla Hasta que tú no le digas Que se pueden parar De la silla Porque eso era lo que les iba a preguntar Yo llego tu café Llego tu café Yo llego tu café Yo llego tu café Llego tu café Aplausos pares Alicia Por favor La señora Alicia Vale Gracias auch También quiero un cafecito Esto ya se apretó Esto es mía Producción Sí, señor Alicia Matando los antojos Sí, señor Gracias, señor Alicia ¿Qué diferencia ven cuando lo ven desde la tarima? Porque tú ves aquí en público venezolano Todo el mundo pachangueando, ese gramo ¿Cómo se ve en Tokio? Exacto, esa era la pregunta, ¿sabes por qué la energía? Porque, por ejemplo, el venezolano sabe cómo bailar guapo O sea, él sabe cómo bailar Cómo llevar el ritmo de lo que hace guapo Pero quizás el japonés no tiene ni Fucking idea de cómo llevar ese ritmo Sino que, ok, le gusta el ritmo y dicen Wow, esto suena fino, pero ¿Cómo es la vuelta? Pero yo lo interpreto Sí, eso es lo que nos parecía atractivo Es que personas que nunca nos habían visto en vivo Primero, como dijo Mark Les diera el gusto de pagar por algo desconocido Por algo que nunca habían visto en vivo Que ya eso, para este lado del mundo Que les diera el gusto, claro Nosotros pagamos por algo que ya nos enamoraba Entonces, culturalmente, ellos pagan por ver algo desconocido Para ver qué tal es Solamente porque le dijeron que era música de América Latina Te dije que es Japón Te dije que es Japón Y ya después de eso, verlos ahí Y que ellos se muevan como les nazca Como les da la gana Aunque exista una barrera del idioma Ellos están gozando y brincando Así mismo Eso ya para uno es demasiado grande Enriquecedor De verdad, la música es un lenguaje universal Allá cada show era una conquista nueva, bro ¿No conocieron a los de la Orquesta de la Luz? Sí, 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 en serio En uno de los shows estaban nueve La cantante fue a ver ¿En serio? ¿Qué? ¿Fue a ver a Guaco? Sí, claro Le gusta a Guaco Igualito a Guaco es referencia Es que la mitad Aquí hizo mucha chamba Y debe haber tripeado mucho con Guaco Y los músicos Creo que ella está casada Está casada con el timbalero De la luz Y los conocimos Estaban ahí en Camarino Los organizadores lo pasaron Cantaron ¿Cómo será? Un pedacito Ella no habla bien ni nada de español Pero ella interpreta Cantó ¿Cómo será? Bien en español, perfecto Increíble Mira, y lo más resaltante de todo Los 13 shows full Nunca había un alma Eso es lo que le iba a decir Los 13 shows en las 13 ciudades Guaco ha visto un culazo Un culazo Un culazo siempre No importa qué ciudad Claro, nos ha pasado En algún momento en la historia Yo los he vivido Pues un culazo Claro, chico Por una que otra razón Porque yo vio ese día Porque a la gente no le gusta ese sitio Porque el productor Se volvió loco O la producción Se volvió loco Solo que me metió ahí En un sitio donde él cree Que la gente iba a ir Y no fue mucho Mira, una vez me llevaron a Valencia Claro que pasa En Valencia una vez me pasó Una cuestión que nunca voy a olvidar Por eso se lo pregunto así Dos personas Dos personas Dos personas que fueron Y me dijeron No puedo creer Que aquí no haya más gente Entiendo que el lugar no les guste Porque a mí tampoco Pero no creo Me decían los dos Y yo les decía Bueno, bueno, canto para ti Hice la prueba de sonido Para el pana A los dos pana que fueron Eso sí Ya va Te voy a corregir Eso no fue un culazo Eso fue un súper Mega recontra culazo Dos personas Heavy 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 Pero es que me decían Que el lugar tenía una tara Que había una cuestión En ese lugar Nadie le gustaba ir ¿Y que una tara? Una tara Una tara Así le llaman O sea, una brujería Sí, sí Ese mal es echado Un espíritu chocarrero Ahora ya va ¿Volviste? No No, nunca más Nunca más Ni a la ciudad ni al lugar Qué bueno Cuando de verdad me inviten Que yo sepa Te voy a invitar Para que vayamos Para ese sitio otra vez A que cante ahí Con guaco Con guaco Con guaco Con guaco Hemos cegado muchachos Llenan en Japón No van a llenar en Valencia No se van para allá Claro muchachos En el loco Pero han visto un concierto de verdad Al que no llegara nadie ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el mínimo? Nadie No, nadie No Nadie No Marico Es que tú decías El mío 2 Lo suyo era Habían 200 personas No, no Pero me refiero Yo voy a decir el número De un culazo De que se haya Dentro del argoto Vamos a poner la traducción Aquí Bueno, culazo En el gremio Se le llama Cuando uno va al concierto Y pues No cumple con las expectativas De la convocatoria Oye, vale Que manera tan bella es Pero Pero hay una Pero depende de la convocatoria Con el recinto Ok, claro Porque si El recinto Depende del espacio Para cubrir Cubrir La expectativa económica De la inversión Del productor del espectáculo Por ejemplo Aquí caben mil personas Señores Con Pero con 600 No, ya ganamos Y triunfamos Clasimismo Con 600 es tabla Y ya no es culazo Ahora Si esperamos mil entradas Tenemos mil entradas Para vender Pero apenas se vendieron 220 El espectáculo mejor puede ir Pero es culazo Pero es culazo Exactamente A eso me refiero Esa era la pregunta Bien explicada Como para que la comprenda el público Claro, claro Perfecto Si no rescata la inversión Como es culazo Como es culazo Como también conocíamos a uno Que decía que El evento iba muy mal Y cuando llegamos La vaina estaba hasta lobo Ah bueno, sí Esa la he visto también No, de verdad ¿Y qué pasó? Este es tío No, no, regalamos Tuvimos que regalar Exacto Como que Fula Terminamos como que Triunfamos Qué bola Viste en las lámparas Qué bola Qué bola Y cuando vino el pago No, no Pero es que muchos Vienen regalados cortesía Y de verdad que Ah Vale Mucha gente Lo que llamamos el culazo fake El culazo fake Que es que la información para nosotros siempre es culazo No, culazo Hemos regalado mil Pero a Guaco le ha pasado eso bastante con promotoras Pero todo esto es regalado No lo sé, Rick No lo sé, Rick Parece falso Ah, pero por eso es que uno se inventa ¿Qué quiere decir que estas 10 mil personas regalaste 9 mil? Es raro En serio, en serio Qué alma tan caritativa El día anterior en la mañana Que te lo encontraba Loco ¿Y cómo va? No, no, verga Malo De hecho le iba a decir Que quisieran un video Para promocionar Para darle fuerza al show Para decirla Para decirla Para darle fuerza al show Llegamos al evento y full Entonces, coño Verga Entonces El videíto funcionó El videíto funcionó Mira, pero por eso es que está pasando Que ahorita todos somos emprendedores Todos tenemos un negocio Jeco vende likes Yo vendo comida Jeco a veces Dimitriamente se vende su cuerpo Upa Y mira, pero me cuesta Que Luis Fernando tiene un negocio ¿Qué es Agua Lluvia? Oh, bueno Agua Lluvia es esto Es un logo Es una marca que me engañé Soy fanático de las fragancias Hace muchos años Y entonces Un día soñé En tener un perfume Y bueno En el camino me encontré A un señor llamado Daniel Josiel Ok Un español Maestro perfumista Y él me dijo Yo te lo hago Te cumpliré tu sueño Te cumpliré Le voy a dar una barista así Tranquilo ¿Quiere decir que esta es la fragancia? ¿Es 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 la fragancia? Sí Ya me llegaron de España Los testes Y entonces bueno Ahí voy Yo te vi por ahí en las redes Que estabas promocionando tu cuestión Y hace ratito me lo lanzó Si, pero es un emprendimiento Al fin, al cabo es un emprendimiento Exacto Bueno, todos estamos en la misma lucha No te dejes de engañar Sí, claro Pero está chévere, está chévere Y huele chévere Y huele bien Claro, chale Permiso Yo soy alérgico Yo no tuve la misma osadía Porque yo soy alérgico a ciertos olores No digas A la mayoría A la mayoría A la mayoría Pero En serio huele bien, bro No me hizo un pachulí Si para pachulí te digo No, bro Cambia el palo Pero en verdad está bueno Está bueno, sí, sí Muchas gracias Epa, señores Agua y lluvia Agua y lluvia El concierto patrocinado por Ah Estamos esperando No crean que es el agua Que pega en el techo Y cae No, directamente de lluvia Eso sí, con su entrada Cuando Agua y lluvia patrocine Vas a ir un perfume Y una botella de whisky Ok Con la entrada Mira tú, es increíble Todo lo que pasa es Y él llegó contigo Él llegó contigo Él llegó contigo Al primer concierto de Guaco Después de cuarentena Es una promoción increíble Que tiene Agua y lluvia Ahora No me da No me da No me da Mira lo que dice Pobre hombre No me da Lo de los conciertos Los cobres era falso Estábamos jodiendo Estábamos jodiendo Te la creíste, ¿no? Está buenísimo Muchachos Es un placer De verdad Saber tantas cosas Que ha pasado Mira Tanto el menos longevo Por no decir El más joven Muy bien Hasta el más Que más ha pasado Más tiempo en la banda Pues es que Imagínate Veintipico de años En la banda Sí Y cuatro Cuatro Sí El año que viene Audicionamos Vamos allá Cántate algo A ver Cántate algo Pídeme la luna Vaya De lo bueno poco De lo bueno poco En cualquier momento Lo mejor meten un rapero En Guaco ¿Por qué no? He venido evolucionando He conocido unos featuring Unas cosas Yo soy uno que piensa En serio Que esta banda Tiene Futuro Mucho futuro Así que Esto es con Las nuevas generaciones Con los jóvenes Que están haciendo música Y yo Yo soy lo que cree Que todos estamos aquí Aportando un grano de arena En la banda Así mismo Y que esta banda Sueño Y yo estoy convencido De que es así De que esto no va a morir Va más allá De las personas Para mí es una institución Que Que es proponente Musicalmente Hablando Y entonces Pues quiero pensar Que mis hijos Van a disfrutar de Guaco Mis nietos también Amén A lo mejor con estos músicos Con otros cantantes Con quien sea Pero Guaco Y el mensaje Y la propuesta Va a estar ahí Amén No y no lo dudo Porque Guaco es un sentimiento Más allá de una gente Que hace la cuestión Ya el músico Que quiere ser de Guaco Siente Lo que siente Un músico de Guaco No ha llegado Bueno ustedes Que lo sabían Fueron fanáticos Se sienten lo que es Guaco Yo no quiero ir Para otro De abajo para Guaco Hay una filosofía De conducta también Exacto Es el moral Del que te hablé Tienes los mandamientos Tienes los mandamientos De Guaco Nosotros ni sabíamos eso No lo dudo Hermanos Gracias Gracias por permitirnos Esta conversa Diego Luis Fernando Y Marc Dios los bendiga Dios les siga dando energía Y bueno Les mantenga ese talento Para que sigan dándole a la gente Lo que tanto nos ha gustado Amén A través de tanto tiempo Amén Muchas gracias Bienvenidos siempre a la casa Mía producciones está a la orden Truco Dimitri Dimitri Y Yeko Los hermanos de las cámaras Los hermanos de la producción Y el café El café Los hermanos de la Alicia Alejandro Te queremos Para que no digan Que la gente que cuenta No se tome en cuenta La gente que cuenta Se tome en cuenta A ustedes por la invitación No, no No hermano Larga vida al concierto Amén Que pasen por aquí Muchas personas Que han hecho buena música Y buena propuesta en este país Arriba la música Que se hace en Venezuela Señores Total El concierto Nunca va a ser culazo El concierto Nunca va a ser culazo Nunca va a ser culazo Muy bien Grabalo Graba ese audio Eso es el que vaya El concierto nunca va a ser culazo Papi En realidad Nos fuimos Fue con Guaco Yo Con esta sí que nos fuimos Me siento igual que siempre Y no hay nada que lamentar Solo una válvula que tiene que drenar Y ahí para después volver a llenarte Llenarte de amores Llenarte de amores Llenarte de amores Llenarte de amores Si pa' eso es que vivo yo Llenarte de amores Llenarte de amores Llenarte de amores Me siento igual que siempre Cada minuto Cada segundo Cada día Cada día